TARANTELA Leche condensada, esencia de vainilla y ralladura de limón. Yo acá tengo las manzanas peladas y cortadas en medias rodajitas así finitas. Si ustedes quieren, para que no se les vaya oxidando, le pueden tirar jugo de limón encima. Vamos a hacer el caramelo. Yo acá puse 300 gramos de azúcar. Y ahora le voy a echar 150 centímetros cúbicos de agua. Lo volvemos fuera del fuego. Y lo llevamos hasta que quede color ámbar. Poco a poco va cambiando de color. Cuando logramos un color ámbar, es cuando recién apagamos el fuego. Rápidamente vamos a caramelizar toda la superficie del... Tomamos un repasador para no quemarnos porque esto sube mucho de temperatura. Y lo movemos de lado a lado para que cubra toda la superficie del caramelo. Con mucho cuidado, antes de que seque el caramelo, vamos a poner rodajitas de manzanas. Unas al lado de la otra. Hasta que nos quede de esta manera. Por otro lado, yo tengo acá las rodajas de pan. Lo que vamos a ir haciendo es simplemente quitarle los bordes. De manera que nos queden así las rodajitas, todas prolijas. Ahora en una licuadora vamos a poner los 8 huevos. Esencia de vainilla. Esto es aproximado, será una cucharadita o dos. Vamos a poner la leche condensada. La lata. Y 750 centímetros cúbicos de leche entera. Así que ahora lo que vamos a hacer es licuar hasta que quede todo bien homogéneo. De esta manera todo espumoso nos tiene que quedar. Lo que vamos a hacer es tomar algunas de las capas de pan. Y las vamos a cortar en forma de triángulo. Solo algunas. Ahora les voy a mostrar. Así que primero vamos a poner una rodaja de pan al costado. Al otro costado. Al centro. Y abajo. Y con estas formas de triángulo lo que vamos a hacer es rellenar los bordes. Ahora lo que vamos a hacer es tirar nuestra mezcla. Humedeciendo todas las rodajas. Y presionamos para que queden todos los bordecitos mojados. Ahora vamos a colocar otra capa, pero de manzanas. Una al lado de la otra. De esta manera. Vamos a expolorear con la ralladura de limón. Recuerden que solamente la parte amarilla. Y ahora vamos a colocar capas de manzana. Pero paraditas de esta manera. Y todas mirando a una misma dirección. Y después vamos a colocar otra capa de pan. Cuidando que no se caigan las capas de manzana que pusimos alrededor. Sujetando para que no se nos corran los panes. Vamos a tirar de nuevamente el líquido. Hasta mojar todas las rodajas de pan. Colocamos otra capa de manzanas. Le tiramos la ralladura de limón. Y repetimos la operación hasta terminar con los ingredientes. De esta manera yo terminé con la última capa de pan. En total usé 22 rodajas de pan. Pero para este molde. Que es bastante grande y profundo. Ustedes usarán de acuerdo el molde que ustedes tengan. Presionamos para mojar bien todas las rodajas. Yo tengo el horno precalentado en mínimo. Así que ustedes lo que van a hacer. Es colocar el molde en el horno. Por espacio de una hora aproximadamente. Y cuando pinchan y sale seco. Ya está. Bueno, acá está la tarantela recién salida del horno. Ahora vamos a esperar a que se enfríe. Y la desmoldamos. Lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlo. Así que le colocamos encima la base. Todavía está un poquito caliente. Así que me voy a ayudar con un repasador. Y rápido pero firme. Vamos a dar vuelta el molde. Así que con cuidado vamos a levantar. Y de esta manera ya nos queda preciosa nuestra tarantela lista para comer. Voy a cortar una porción para mostrarles cómo queda por dentro. Ustedes la llevan a la heladera. Y si no, la pueden comer así tibiecita como está. Y la pueden acompañar con una crema chantilly. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.